¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahí por ahí resaltan Algunas medallas exóticas que ganas O cuántas medallas exóticas tienes No, miren, soy el top% del 1 Matadas en Crisol Soy una pinche verga Y pues nada, espero que les guste el video Vayan a checar su leyenda de ustedes Y pues nada, un saludo a todos Nos vemos en la próxima Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!